La cuarta herramienta es el ritualismo, si yo estoy realizando esta postura de yoga, de meditación y la respiración, la cuarta herramienta que es el ritualismo es que esto no lo estoy haciendo como si estuviéramos en el gimnasio, en el gofit o en cualquier de estos, no, claro que no, lo vas a hacer un acto sagrado, eres un dios, eres una diosa, pues siéntete ese dios, esa diosa y siente la conexión que estás teniendo ahí, siente el acto sagrado de que estás moviendo este cúmulo de energías y hazlo, ese acto único, sagrado y divino, entonces ahí prende ritualismo.